De la farándula nacional ¡Tanta, tanta, tanta! Que vemos a Silvana, quien está más guapa que tú Oiga, por ahí la vi en redes sociales Silvana Ibarra Silvana Ibarra Silvana Ibarra Silvana Ibarra Silvana Ibarra Miren las fotos, se lo han espectacular realizado Una sensual sesión foto Como un buen nacer Yo estoy seguro, yo estoy seguro que muchas socias quieren saber el secreto de Silvana Ibarra Cómo se mantiene así Que se divorcien ¿Cuándo se divorcien? No, no, aparte ¿Cuántos años consideras tú que pueda tener Silvana? Ya está pisando el sexto piso Ya está pisando los casi los 60 Claro O sea, ya lleva una mujer de 50 y algo Claro Oye, pero déjame decirte que se la ve espectacular Oye, si yo estaba en preparatoria y ya Silvana cantaba Bueno, vamos a ver la nota y vamos a escuchar también el secreto Se la ve fabulosa De la eterna juventud de Silvana Vamos a ver Fabulosa, linda, preciosa Silvana, me encanta verla empoderada en esta sesión de fotos Una nueva Silvana se viene recargada en su carrera artística Más de 40 años haciendo música y enamorando a los ecuatorianos Recargada pero no nueva Yo creo que sigo siendo la misma Silvana auténtica Porque yo creo que es eso que ha hecho que llegue al corazón de la gente Y sí, dándolo todo Ya tenía bastante tiempo que no se ha hecho una sesión de fotos así toda regia La última fue para la portada del disco La verdad que estoy encantada A mí me fascinan las rosas Yo me encanta que por ejemplo para mi cumpleaños o para el Día de la Madre me regalen rosas Siempre nosotros preguntamos ¿Cómo se mantiene tan rica, tan linda? Usted tiene el secreto de la eterna juventud, está igualita casi siempre Pues yo creo que todas las mujeres debemos de cuidarnos, ¿no? Siempre estar, incluso en casa, guapas Siempre está guapísima, está en la casa Siempre, siempre, siempre Yo, eso te eleva la autoestima, obviamente Ahora, yo creo que siempre es bueno que tú reflejes lo que das, ¿no? Que haya mucha paz en ti Mucho cariño para dar a los demás Yo creo que la belleza viene de adentro hacia afuera Me eres infiel con el agua Que baña tu cuerpo porque te acaricia Me eres infiel con el viento Que besa tu cara cuando vas deprisa Un besito grande para todos Que Dios me los bendiga Chao, chao Tan solo preciso tiempo Para volver a comenzar Me basta un poco de tiempo Para mi ser tú Me eres infiel con el viento I love Silvana Ibarra Qué buena voz que tienes Y qué físico Y acapela Guapa Doña Saris, yo digo, ya quisieran algunas jovencitas que quieren abrir ese mundo en el canto Cantar como ella, acapela, es espectacular Y lucir como ella también Y lucir Cero celulitis Oye, yo no sé qué pasa ¿Por qué ustedes no lucen como Silvana? Ah, ¿por qué lo saben? Bueno, porque lucimos menor ¿Por qué? No, porque peor todavía, pues Discúlpame, pero cada una es hermosa en su estilo Gracias, gracias Gracias, Santiago La que te adoran de aquí Yo creo que Doña Saris debería ser así como, no sé Un tipo de caracterización del corto Es que habla por gusto Tú la ves a Silvana Silvana, ahí está Es por este tipo de mujer que le gusta a todos los ecuatorianos Tú, hija Mujer del pueblo A ver A ver, padre A ver, padre A ver, padre La quiero, la quiero hablar Silvana pasa dos horas en el gimnasio Doña Saris pasa dos horas pero en el restaurante A ver, vamos A ver Mira, mira Mira, lo que pasa Sáquese las medias blandas que se han puesto No, no, no Ay, qué malo que eres, oye Perdón, doña Saris Ay, no, es mi chorro Porque después yo me siento mal Me siento mal Y ya pues Desconcentra a todos los camarones Imagínense Imagínense que usted es Silvana Pon la música acá y Silvana Pon la música y Silvana Vamos, caracteriza Ay, pero corra, papá Que encienda pronto las luces Traiga pronto la escopeta Que en mi pieza hay un ladrón Ay, pero corra, papá Que encienda pronto las luces Traiga pronto la escopeta ¡Eso! Una mujer que siempre está como feliz Las veces que ha venido al programa Siempre saluda Siempre hay como una buena energía con ella Y mira que de repente Se ha enfrentado a adversidades De las cuales ha salido airosa al final Sí, no, y nadie tiene la culpa De lo que le pasa Ella siempre tiene ese proyecto Siempre está muy amable Y justamente ella decía eso Que la pasa Que la tiene así Que ella se siente tranquila Que no tiene odio en su corazón Y eso hace que la tenga así De 60 pero que parezca de 30 ¿Quién es que la tenga así? Es una mujer sexy y es tierna a la vez Por eso la gente la quiere Y la apoya Y nos encantan las canciones Porque es una mujer demasiado talentosa Y puede cantar de todo Bolero, pasillo, cha-cha-cha Le falta reggaeton Así es La cosa que lo hace Mira cuando Silvana Quieras cantar a duos mamacita Tú me llamas que yo voy A ver Silvana hay Y ojo que este tema es más Este tema es más movido Pero me acuerdo Yo tengo nostalgias De aquellos momentos Ah, esa, esa Eso es para bailar en una baldosa Este, es que ya no me acuerdo Uno en tu juego Eso es para bailar en una baldosa Eso es para bailar en una baldosa Algún día bailaste con una António, esa canción Una de una baldosa Y nueve al toro Que arruinada Ok Rana, rana Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, ranita Venga, ranita Venga, ranita Venga, ranita Venga, contemporánea La gente quiere saber Que tiene sabor sexy y sensual De todas las mañanas Bueno, mi hermana la caracterizaba He hecho Venga, venga Venga, venga Rana 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 Cuidado Daily Ya, ya sedjame Jメ Que belleza Que linda Que linda Jémon Un aplauso para ti Venga Salud por esos espectaculares, tenemos que hacer salud por un café. Salud por un café, ahí está. Ahí está, con la vida. Y ahora ya está. A Simbana Capela, le sale la voz espectacular. Saludos para Gustavo, un saludo para Gustavo. ¿Quién es Gustavo? ¡Oye! Ya, ya, ya sigamos, sigamos. Parecí que es tremenda, ¿no? Y ahora, mira... Este más chiquito también era mi amigo, ya sigamos otra nota.